Bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Una semana más, como todos los miércoles, a las 8 hora Madrid. Os mando un saludo a todos. Desde donde os encontréis, que son muchos los puntos y muy diferentes en todo el mundo, así que es de agradecer cómo crece cada semana, día tras día, la comunidad de Arvistar 2.0. Me presento, me llamo Iván Grimas, soy máster distribuidor de la empresa Arvistar 2.0 y en la llamada de hoy voy a intentar, de hecho, hablar poquito porque tenemos cosas realmente interesantes. Vamos a tener participantes que hace tiempo que de vez en cuando los tenemos poquito, así que va a ser de agradecer. Y nada, simplemente voy a repasar cuatro cositas por encima. Como sabéis, no se puede, de hecho, vamos a cerrar el chat en un minuto. Como sabéis, aquellas preguntas que tengáis simplemente es apuntarlas, anotarlas. Y al final de la llamada, cuando acaben todos los integrantes que hoy nos tengan que comentar algo, pues las comentaremos, las podéis escribir en el chat. Y yo o alguno de los integrantes o alguno del corporativo, personalmente, pues, podrá contestar dichas preguntas. ¿De acuerdo? Así que vamos a cerrar para no molestar y estar atentos a lo que tenemos que estar. Y diría que ahí está cerrado. Bien, vamos a hablar de cosas interesantes. Por un lado, hablaremos de algunas noticias del broker. Tenemos a Diego y a Víctor con la fantástica aparición de Víctor. Tenemos a Lester, que es director del staff de Personal Bot, con el jefe de programación. Nos van a hablar del Personal Bot y de cómo están trabajando ahí. La verdad es que es muy interesante esa unión de esos grandes profesionales, sin lugar a dudas. Y tenemos también, como siempre, a nuestro CEO, el señor Santi Fuentes, que está en las oficinas oficiales de Tenerife, que también tiene muchas cositas que comentarnos. Bien, vamos. Simplemente, hoy quiero hacer un pequeño resumen. No es un resumen, es simplemente un recordatorio para todas aquellas personas nuevas que están en Arvistar. Deberían estar todos añadidos. Bien, para todas aquellas personas nuevas, nuevos clientes, que ya sea que hayan adquirido la licencia VIP, que no son muchas las que quedan, o que tengan alguna cantidad de aportación en su back office, en el community bot. Aquellos nuevos integrantes, como sabéis, esta llamada de éxito es para dar noticias, y novedades, para si las hubiera. No en especial para explicar en sí cómo es el proyecto, qué es la empresa, pero os recuerdo, y para ello voy a hacer una pequeña compartida de pantalla, y la que quiero compartir entre todas estas, diría que es esta. Diría que sí. ¿Sí? ¿Veis un back office? ¿Cierto? No sé si alguien me puede confirmar. Les, por ejemplo, tú si me ves, si me haces un dedito, la pantalla se ve bien. Estupendo, estupendo. Bien. A nivel de plataforma. A nivel de plataforma no hay mucho más que decir, sí más o no, a nivel visual externo. Pero a nivel interno, como sabéis, hay algunas semanas que se hacen modificaciones. El equipo de programación trabaja muy duramente dentro de la plataforma a nivel de velocidad. En algunas semanas, pues, si se han hecho algunos retoques o cambios o ampliaciones en los servidores, pues, eso nos puede ocasionar a veces un poquito de lentitud. Como eso pasó a finales de semana pasada, está más que solventado y, por supuesto, vuelve a funcionar la página con total normalidad. Hay nuevos, digamos, textos añadidos. Se han mencionado en una news. Creo que el propio CEO Santi Fuentes lo mencionó. No obstante, él tal vez luego le hace alguna mención. En el apartado My Bonus, si nos vamos al tercer bono, bono de liderazgo, también hay nuevos requisitos. Pero sí, vamos a decirlo, sí, serían requisitos para el cobrar los bonos. Como sabéis, los bonos son premios, no son parte del proyecto. Cualquier persona puede generar ingreso con Arvistar 2.0, ya sea teniendo un voto o una aportación en el community, con unos buenos rendimientos diarios que al final del mes, pues, se notan, la verdad, en dichas comisiones. Pero, además, tenemos el plan amigo. Ese plan amigo que no es obligatorio, es totalmente opcional y que, por supuesto, generan muy buenos beneficios a muchísimos clientes a día de hoy. En la actualidad son más de 40.000 clientes y muchos de ellos, pues, tienen esa ventaja de tener ganancias añadidas gracias a los diferentes bonos del plan amigo. ¿De acuerdo? A nivel de equipo de staff, ya que quería mencionar algo del personal bot, pese a que luego Lester y Pierre nos darán novedades y noticias. Como sabéis, aquellas personas que tenéis adquiridas la licencia VIP y, por lo tanto, el personal bot, en el cual supongo que estáis en Discord, veréis que hay nuevos integrantes. Es decir, es curioso cómo van apareciendo las personas adecuadas y la verdad es que es de agradecer, porque muchas veces el propio CEO Santi, pues, simplemente ha dicho que estamos siempre abiertos a coger nuevos integrantes o también por necesidad, ya que cada vez hay nuevos productos, más trabajo que realizar. Así que tenemos dos nuevos integrantes que ya se han incorporado, un tercero que se va a incorporar en muy poquito tiempo y más que van a estar viniendo por la necesidad de ese añadido de esos bots de Forex. Pero hay que agradecer a los nuevos integrantes que tenemos en Discord, hacen un grandísimo trabajo, más que notable, en muy pocos días que están en Discord es mucho más que notable, cogen un ritmo muy rápido y además del conocimiento que también tienen sobre el mercado y la ayuda que dan al propio Lester, director del staff del personal bot. Así que es de agradecer esa ampliación. Mencionar también, como siempre, ya que iba dedicado un poco a los nuevos, el canal oficial de YouTube, tan sencillo como clicar www.arvistar.com y ahí encontráis el canal oficial de YouTube. En dicho canal, pues encontraréis todo tipo de vídeos, desde vídeos sobre el personal bot, sobre exchange, sobre curiosidades que nos podemos encontrar en alguno de los exchanges. Por ejemplo, en esta semana tenemos dos nuevos vídeos, dos nuevos tutoriales subidos, todas las llamadas de éxito, vídeos muy, muy chulos que cualquier cliente o usuario puede utilizar para pegar en su blog o utilizar en sus propios canales de YouTube. Muy interesantes que generan un marketing bastante chulo. Tenemos también colaboraciones, intervenciones de algunos de nuestros líderes, como es el caso de Elías, que tenemos la suerte de tenerlo hoy en la sala. Y también la llamada de la presentación oficial que dura 15 minutos, que es fantástica, no solo para dar a conocer Arvistar 2.0, sino también para uno mismo poder saber exactamente en qué proyecto estamos y cómo van evolucionando esas novedades semana tras semana de Arvistar 2.0. También tenemos la página en la cual podemos encontrar las láminas oficiales de la compañía, www.arvistar.com.com.oficial-presentation. Ahí podéis encontrar las láminas más actualizadas. Antes teníamos un montón en muchos idiomas, así que si alguno también le gustaría hacer en su idioma, pues bienvenido. Estaremos encantados de tener esa presentación oficial al idioma en el cual donde te encuentres. Además, bueno, como siempre, la mención de la llamada de éxito que hacemos todos los miércoles a las 8 horas española. Y por último también, ya que estamos destinando estos minutos a los nuevos, esta página me parece muy interesante, arbistar.com.com.app-seguridad. ¿De acuerdo? No hay suficiente seguridad en todos y cada uno de nosotros. Todos cometemos algunos de los errores. Una de las prácticas, tal vez la más realizada que podemos encontrar por internet, es el phishing. Es cómo nos pueden pescar nuestras contraseñas y hay una página dedicada para que te formes y te informes de qué es el phishing, cómo puedes evitarlo o cómo puedes al menos minimizar el hecho de caer en dicha práctica. Así que te recomiendo encarecidamente, si eres nuevo, que te lo mires, porque no solo te va a ayudar para Arvistar 2.0, sino para cualquier movimiento que hagas por internet. Y no tengo mucho más que añadir, no me quiero alargar más, tengo muchísimas ganas de escuchar a los ponentes de hoy y al final de la llamada, pues, como sabréis, daremos ese espacio de tiempo para preguntas y respuestas. Bien, los micros correctos. Estupendo, así que nada, muy buenas tardes, Diego Felipe Fernández y Víctor Franz, ¿cómo estáis? Estamos muy bien, estamos aquí en Sofía, Bulgaria, en la nueva oficina del Brokers. Me voy a quedar, Diego, de introducir un poco este nuevo... Bueno, yo, a ver, bueno, ok, entonces, bueno, yo pienso que ahora tiene que hablar primero, tiene que hablar Pierre y Lester, ¿vale? Y Lester, vale, perdón, Lester. Pierre y Lester, empezad vosotros y luego entró yo, como estaba previsto, por favor. Mea culpa, yo me pasé el... Me hago cosas del directo. Tenemos a Lester en Sofía, con el director jefe de programación. Un equipo, como digo, tremendo, o sea, grandes profesionales. Lester y Pierre, ¿cómo estáis? Buenas noches, Iván, aquí estamos. Muy bien. Muy bien. Normalmente estoy serio y no sonrío, pero creo que hoy soy la persona más feliz que hay en el mundo. ¿Y eso por qué? ¿Porque has visto lo que viene o por todo el trabajo que tienes? Por todo en general. Soy de las personas más felices del mundo y la verdad que... Por lo siguiente, primero, el equipo que hemos formado ahora mismo en el Personal World, la verdad que... Una maravilla. Ya le puedo decir a Matías que mi equipo es mejor que el suyo. ¡Uy! Eso va a ser... Pero bueno, sí. Muy, muy, muy contento del equipo. Luis, Xavi, sobre todo Kylian. Una pasada de equipo, la verdad. Me puedo despreocupar casi absolutamente que si no estoy, ellos se van a ocupar 100% perfectamente de... Están ahí todo el día en Discord, dando caña, respondiendo a todo el mundo. Ayudando, siempre disponible, siempre perfecto, la verdad. No podía pedir más de este equipo que tenemos y el que no esté de acuerdo conmigo, por favor, que se vaya a otro sitio. Porque es una pasada, la verdad. Es de amor, estoy de acuerdo contigo. La segunda cosa por la que estoy contento es porque he visto trabajar este hombre que tengo aquí en mi izquierda y... Que no se compre un personal bot es porque no le gusta ganar dinero de manera rápida y buena, la verdad. Yo he venido aquí, básicamente, para ponernos de acuerdo en varios temas, mejorar el bot y arreglar varias cosas que no están funcionando como deberían. Y le he pasado un par de ideas y él ha creado un par de algoritmos para esas ideas, para implementarlo en el bot. Y lo ha hecho delante de mí en tres minutos y yo mirando, pero diciendo sí con la cabeza si sabe lo que estaba escribiendo, pero en realidad me dice, mira, estos son tus datos, los ponemos aquí. Y me he puesto todos los datos uno detrás de otro, hasta dónde funcionaban y hasta dónde no funcionaban. Y la verdad que una completa pasada de verla trabajar. Yo no sé si querrá deciros algo. ¿Quieres decir algo en inglés con todos? Hola a todos, estamos trabajando muy bien en los productos de Alvista, todos de ellos, para ser adecuados. No sé qué puedo decir, pero estamos tratando de hacer productos grandes para ti. No habla mucho, pero trabaja como si... Sí, yo puedo decir también, muchas gracias a Pierre, tu trabajo es fantástico. Me da un poco más tiempo para mí porque yo puedo trabajar en diferentes cosas. Pierre, eres nuestro rey, profesional del sector de trading. Y Pierre, técnica, come la técnica cada día, tres veces al día. Es muy bueno. Muchas gracias a vosotros y es un placer trabajar con nosotros. Real, total. Desde luego que sí. ¿Nos puedes comentar algo, Lester, de esas nuevas ideas o de lo que se está trabajando hoy en su día? Sí, os puedo comentar que... No os lo puedo enseñar, obviamente, pero os puedo comentar que estamos trabajando en los modos automáticos del bot. Y según lo que tenemos ahora, yo creo que si no somos el top 1 del mercado, somos el top 0 del mercado, pues no habrá nadie como nosotros. Os lo puedo garantizar 100% de lo que os he visto números positivos por todas partes, por lo que está por venir. ¿Algunas situaciones actuales del personal bot que ya estén solventadas? Sí, estamos trabajando sobre todo en poder recuperar Bitfinex, que nos interesa tenerlo como exchange. Y mejorar los tickers, que es lo que nos permite poner todos los precios bien. También que ahora mismo la gente puede encontrar un pequeño retraso en que sus órdenes vienen. No es que no funcione, sino que como tenemos tantas órdenes, se quiere estar atrás de otro, hay una cola para ejecutar las órdenes. Y eso estamos trabajando en aumentar el procesamiento, retirar procesamiento de otros lados que no nos interesan tanto, para que todo pueda funcionar más fluidamente. Es decir, que no solo se está trabajando en nuevas ideas para, obviamente, cumplir esa hoja de ruta, sino trabajando también la actualidad de lo que hay ahora para que funcione bien lo que está en este momento. Exacto. Muy bien, estupendo. Es un placer, de verdad. Como bien ha dicho Víctor, también yo tengo la suerte de trabajar con Pierre desde hace semanas, contigo desde hace también algunas semanas. Y de verdad, muchas gracias por el trabajo que hacéis. Fantástico. Sois reyes, de verdad. Muchas gracias. A vosotros. Estupendo. ¿Alguna cosa más, Lester? Sí, de nuevo agradecer a todo el equipo de personal por lo mejor. Estupendo. Estupendo. Pues ahora sí, continuamos con dos de los integrantes del corporativo. Víctor Franz. Sí, no, no, muchas gracias. Yo me voy a solo decir una pequeñita cosa. Yo he llegado hoy a Sofía, Bulgaria. Y mi primer stop, después de salir del avión, estaba de venir para visitar una oficina. Ah, perfecto. Una oficina. No sabía mucho. Hemos trabajado por algunos meses ahora para construir una cosa, pero yo estaba sorprendido. 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 Muy, muy sorprendido. Y me ponía una sonrisa como yo no he visto desde el día que he encontrado a mi mujer. Me voy a quedar, Diego, para explicar un poco más, pero es siempre la feliz. Bueno, perfecto. ¿Cómo va todo el mundo? Se me oye perfectamente bien, ¿no? Perfecto, Diego. Bien. Entonces, la intervención de hoy vamos a decir que seguramente va a ser publicada en todas partes, ya que, como sabéis, Arbistar somos una, no solo una, somos una corporación. Somos más que eso. Y siempre lo voy a decir en todo, en todas las conferencias, cuando esté. Entonces, la primera cosa que siempre hemos querido, hemos querido que todo el mundo pueda ganar y no perder. Esa es nuestra red, nuestra fórmula, es ganar esa única opción. Entonces, por supuesto, de aquí vais a entender muchísimas cosas. La conferencia de hoy es muy importante, es muy instructiva sobre las cosas. Vais a ver lo grande y la visión que tenemos en Arbistar. Y vais a entender por qué igualmente los retrasitos sobre los robots que todo el mundo quiere ya empezar los robots y todo. Vale. Entonces, voy a empezar ahora con una noticia muy fuerte. Ok. Nosotros, como sabéis, hemos dicho que estamos trabajando actualmente en unos bots, ¿vale? En unos bots de test, como es el caso del Monster, y unos más que todavía no he mencionado para no poner muchas cosas. Pero es el caso del Monster y es el caso de que, del por qué todavía no están esos productos que tanto tiempo están en el back office y todavía no lo podemos adquirir. Entonces, voy a explicar bien. Ustedes saben que hay muchísimos brokers en todas partes. O sea, hay muchísimos brokers online. El único problema es que los brokers, no voy a decir el 100%, porque hay muchos que son brokers con buena reputación. Pero, la mayoría de los brokers son lobos. Disculpen si digo yo la forma de decir cómo es, pero la experiencia habla. Un broker, lo que él prefiere es que tú pierdas. Es lo que él prefiere, el broker. Porque la mayoría de los brokers te ponen en un pool, en lo que llamamos el market maker. O sea, están conectados al proveedor de liquidez, que es donde hay la liquidez, pero están también atentos a quién está perdiendo para no ponerlos con el proveedor de liquidez, pero ponerlos con sus propias liquideces y cuando pierden, ganan ellos. Otra cosa igual. Ok. Hay unos brokers que empiezas a generar, a generar, a generar. Tienes un buen robot, que te da buenos beneficios. Entonces, pides withdrawals, te sacan cualquier excusa, te mandan un correo, te llaman y todo. Y mucha gente que son traders seguramente saben muy bien lo que hay. Eso es otro punto. Entonces, nosotros como Arvistar, hemos dicho nuestra comunidad, toda la comunidad, queremos que tengan siempre ese lema en la cabeza. Con Arvistar, la única opción es ganar. Entonces, si nosotros creamos productos que están relacionados al Forex y de esas personas van a otros brokers, puede ser que ese lema va a desaparecer en una semana cuando pida un saque. Entonces, desde seis meses y un poco más, desde seis meses trabajando como locos y hemos obtenido licencias y vamos a tener nuestro propio broker. Lo oigan muy bien. Nada de broker. ¿Y por qué? Tenemos nuestro propio broker. Primero, estamos seguros que la gente va a sacar su dinero. Segundo tema, los que pasan por el QAC de Arvistar. Sabemos en el broker que son gente real. Lo que los brokers en realidad es lo que piden mucho cuando pidas un saque para saber si hay money laundering, o sea, lavado de dinero, todo eso son cosas que muchos de los brokers tienen miedo. ¿Por qué? Porque hay licencias. Las licencias, si nosotros las hemos obtenido, una licencia no se obtiene así. Una licencia FSA, una licencia que te da la posibilidad, la posibilidad de operar en el mercado del trading, no se puede dar solo si tienes todo legal, transparente. Y os puedo decir que he pasado y he pasado horas y horas haciendo entrevistas para que nos den la licencia. O sea, hemos trabajado mucho. Entonces, todavía no os damos el nombre. Pronto será. Pero tendréis la seguridad y nosotros más aún que vosotros, la seguridad, que la gente siempre tenga una buena experiencia ahora. ¿Por qué no están disponibles los bots? Están, están creados, están terminados. Pero, tiene que sincronizarse con nuestro broker. Donde en ese broker tendréis una ganancia adicional por lotaje. Imagínense que tengan gente por debajo, que tienen el Monster Bot, que hacen una consumción enorme. No os podéis imaginar las ganancias por lotaje que vais a ganar de nivel residual. ¿Ok? Y eso, por eso hemos decidido hacer todo eso. Entonces, por otra parte... Espera, no... Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es muy simple. Os voy a enseñar un poco para que veáis que en Arbistar, en Arbistar se trabaja. ¿Se trabaja para qué? Se trabaja para tener cosas, desarrollos, adelantos. Por eso, somos, y yo os aseguro, la única empresa que tiene una visión a super largo plazo. Montando la cámara. A largo plazo. Entonces, os voy a enseñar un poco para que sepáis. Entonces, aquí todo es lo que está... Y ya tenemos toda la gente trabajando actualmente en esas oficinas que son muy grandes. Entonces, aquí, bueno, aquí es donde están las personas, las responsables de los equipos. Aquí tenemos soporte, tendremos atención al cliente, y ya están toda la gente en entrenamiento, trabajando del día a día. Y lo podéis ver, por ejemplo, aquí mismo, si podéis ver, son puestos que son de trabajo. Gente que ya se fueron, fuera de horario de trabajo. Tenemos aún más. Aquí íbamos a exigir mucho más. Tenemos para 80 personas, pero vamos a trabajar con 17 personas. En un principio, como podéis ver, aquí todo es nuevo. O sea, todavía estamos trabajando. Eso está vacío. Eso va a ser un despacho. Eso está vacío. Sala de reuniones. ¿Ok? Ahora, os voy a decir algo que realmente es la joya de la idea. Y aquí estamos en ese sitio. Como podéis ver aquí, hay una pizarra, hay un televisor. ¿Ese sitio qué es exactamente ese sitio? Es el sitio de entrenamiento, de trading, de forex. Y todas las personas podrán venir aquí, de los miembros, a entrenarse con los mejores, hablo de los mejores traders que tenemos. Y muchos de ellos que han desarrollado el bot con nosotros. Entonces, estaréis, si queréis, aquí abiertamente podréis venir, estudiar, aprender, hasta si queréis aprender, algoritmo. Cómo crear su propio bot. Tendremos muchas cosas abiertas para que todo el mundo tenga ese lema en la cabeza. Y eso lo digo hasta ahora. Arvistar no es solo una empresa que requiere un multinivel así. No es eso y lo sabéis bien. Es una visión entera, chicos. Entonces, justamente ahora hemos decidido venir a hablar un poco de esto. Y por eso, todavía los robots no están conectados. Y ya sabéis el por qué. Porque la visión es más aún que conectarse a un broker y depender de una persona ajena. Es tener todo centralizado. Bueno, pues razón. Entonces, bueno, os he hecho un pequeño tour, ¿ok? Para que tengáis una idea de la visión, del potencial y a dónde vamos. Eso es lo más importante. ¿A dónde vamos? Bueno, entonces yo creo que ya la explicación fue muy clara. Y voy a dar paso a Basanti y Elías, ¿ok? Diego, en primer lugar, enhorabuena como socio tuyo por el trabajo que has hecho estos meses. Sabemos y lo hemos mantenido en secreto hasta hoy que estamos trabajando muy fuerte, sobre todo con el tema. Más que la oficina, que es una oficina que me encanta. Me gusta mucho, sobre todo la zona rosa. Que no sé exactamente para qué es. Me da sospechas de no sé qué puede ser. Me lo imagino tipo logo de Wall Street. Pero bueno, aparte de la oficina, sobre todo por la licencia, la parte legal que es la más complicada y la selección de personal, porque aquí en Tenerife nos ha pasado algo similar. Lleva mucho trabajo tener gente buena, una buena oficina, un buen lugar, que dé la imagen que Amistar necesita. Lo que me debes y nos debes a todos es un vídeo mañana con la oficina en pleno rendimiento. Por supuesto, sin problema. Mañana lo tenéis. Venga, pues muchísimas gracias. Yo tengo aquí a Elías. Gracias, chico. Gracias a Víctor también. Gracias, Víctor. Seguimos. Elías, tú, que eres una persona experta en el mundo del Forex hace muchos años y ha representado muchos bloques. He invitado a Elías hoy, aparte que vive aquí en Tenerife conmigo. Bueno, conmigo no. Viven Tenerife, no conmigo. Pero tengo mi perro. Ahí estuvo mi casa. Ahí estuvo mi casa, ¿verdad? Ahí tienes su piso también. Tú que has venido a oficina, te pido que vinas, prengas, porque quiero que expliques a la gente la importancia de tener, por ejemplo, un broker cercano o un broker, vamos a llamarlo, un broker amigo, ¿verdad? Un broker dentro de la corporación. ¿Qué beneficios puede tener la gente de Arvistán? ¿Qué representa? Bueno, primero que nada, ante la explicación de Diego, lo que mostráis vosotros, todo el tiempo es trabajo, trabajo y trabajo. Y me gusta cuando hay estas apariciones mostrando lo que se está haciendo detrás, porque tenéis que esperar siempre los, digamos, las newsletters, lo que prepara Santiago, lo que prepara el equipo de Arvistán, y dejaros de rumores. Os lo digo, a toda la gente que está en grupo, que está en grupos de Telegram, dejar de comeros la cabeza. Les ponéis fechas al community bot, que cuándo lo cierran, que esto, que el otro. Y ahí tienen el resultado. O sea, aquí se ve de lo que está hablando en este momento Diego. Mira, Santiago, es importantísimo para los usuarios que el broker sea de vosotros. Así de claro. Yo he representado broker de la FSA, que es la Financial Condu Authority, de Londres, Chipre, de donde queremos siempre salir corriendo, Seychelles, Mauritius y todo esto. ¿Qué pasa? Cuando tú estás trabajando con este tipo de broker, yo he recibido una carta, en realidad, en mi historia de trader, dos veces de un broker, un broker invitándome dos veces a retirar mi capital y salirme. ¿Y eso por qué? Porque está siendo rentable. Ya. Y entonces... Lo decía Diego de que la mayoría son, más que nada, son enemigos. Y ahora te voy a decir, es más... No todos, aparte. Es más, todos los brokers que te digan, hay una mayoría que te dicen que son SN. SN significa que supuestamente tu capital va al mercado. Y después está el market maker. Pero resulta que ese SN, es SN para grandes cuentas, pero para capitales pequeños te lo trabaja en un pool de market maker. Y el problema viene, Santiago, cuando quieres retirar dinero. Cuando quieres recibirlo, todo está muy fácil. Entonces, para nosotros va a ser una garantía. Yo no soy del corporativo de Arvistar, pero para mí es una garantía saber que mis Esperadvisor, cuando estén funcionando, van a estar en el broker de Arvistar. Uno, por el proceso que ha dicho Diego, que el KYC va a ser mucho más fácil de aprobación. Y sobre todo, chicos, los retiros. Así que yo creo que es una prueba irrefutable ver ahí las oficinas del broker, que sé que se está trabajando en ello, que esto es algo muy bueno. Mañana nos van a enviar un vídeo, porque la actividad se ve que es frenética. A Vitor me ha dicho esta mañana que estaba muy contento, porque así que, bueno, lo ha dicho ahora también. O sea, que le ha impresionado. Dice que después de haber conocido a su novia, no ha tenido una sensación mejor que esa. Ya, ya, ya. Yo esperaba que dijera, de haberme conocido a mí, ¿sabes? Pero no, o sea, me ha pasado de largo la novia y las oficinas del broker. Pero bueno, le perdono, le perdono. Yo hablando ayer contigo, se ha olvidado de ese detalle. Tuve oportunidad de estar hablando ayer con Santiago, fuera de cámaras y todo esto. Y ver, chicos, no se imagináis, de verdad, dejar de hacer conjeturas, sobre todo a la gente que está ahí en los grupos. No hagáis conjeturas que si van a cerrar, que si esto, que si el otro. La verdad que yo escucho a Santiago ayer y viendo a Diego con Víctor ahí en las oficinas, a Lester, a Pierre también le conozco personalmente, a Iván y todo lo que yo sé a veces que está pasando detrás de cámaras, es realmente impresionante para el tiempo que hayan visto. Podemos decir entonces que tener un broker dentro del corporativo o cerca o cercano o de la empresa. ¿Qué facilita las cosas? Tres cosas. Primero, el tema de CAIC, cuando la gente se registra a los bloques, que suponemos que hay un papel importante, seguramente la gente que tenga voz de Forex y se quiera registrar con esto y quiero trabajar a nuestro broker, porque cuidado, es opcional, no es obligatorio. Hay que dejar claro esto. La gente que tenga los bots de Forex no es obligatorio que trabajen con nuestro broker, no es obligatorio. Pero lógicamente, si trabajan con nuestro broker, tendrán muchas facilidades. Primero, el CAIC será mucho más rápido y sencillo. Los Speradvisors serán amigos del broker. Claro. Es importantísimo. Somos aliados y no enemigos. ¿Ok? Importante. Y los retiros. Y tercera opción, el plan amigo, que sabemos todos, bueno, el plan de retiros también. Ese ya es la madre. Pero el plan amigo, que la gente que trabaje con nuestro broker, los uplines, los líderes que tengan aquí, grupos que trabajen con nuestro broker, con los bots de Forex, van a ganar de todos los lotajes. Estamos abriendo, que cada vez que cierras, abre todo esto, derrama en la red. O sea, es un residual tremendo, que seguramente va a venir muy bien a mucha gente que tiene miles de personas de su equipo. Pues nada, me parece estupendo, sensacional. Gracias, Elías, que ha tenido conmigo. Era una cosa que queríamos mencionaros y una buena sorpresa. Y cambiando de tercio, y voy a continuar con una breve exposición sobre la diferencia entre el community boy y el personal boy. ¿Vale? Hay mucha gente que me está hablando siempre de que cuando teníamos la versión 1, la versión 1 que Elías tuvo y que hemos tenido muchos de nosotros, incluso cuando yo era distribuidor y no fui a dar mi star, la versión 1, la diferencia entre la 1 y la 2, ¿no? O, ¿por qué en el community boy tenemos un bot que está funcionando bien, de maravilla, y la versión 2 nos está costando un poco más? Bien, yo os voy a explicar la diferencia entre un bot y otro bot. La versión 1.0 era una versión que no requería configuración. ¿Vale? Había los exchanges, conectabas el bot y el bot estaba sondeando el mercado de hacer operaciones en automático con todos los exchanges y para todo el mercado igual y para todos los usuarios igual. Llegó un momento en que habíamos vendido tantas licencias del bot 1, de la versión 1, que entraban en conflicto. ¿Ok? Nos dimos cuenta que el algoritmo que se había creado en la 1.0 era un algoritmo que no permitía vender el bot a miles usuarios, sino que producía muchísimas ganancias, pero para muy poquitos usuarios. Entonces, cuando decidimos usar la versión 1.0 para crear el community boy, creamos el community boy y nos ha funcionado, está funcionando muy bien, pero la versión 1.0 solamente la usa la empresa para poder dar beneficios a la gente en el community boy. Y eso creo que queda clarísimo. Entonces, no podemos comparar el community boy con el personal bot porque el algoritmo es totalmente distinto. La ventaja que tiene el 1.0 que da mucha rentabilidad, pero la desventaja es que es para solamente un usuario. Un solo usuario, que es la empresa, está usando el personal bot, perdón, la versión 1 de personal bot para el community. ¿Ok? ¿Qué ocurre con la 2.0? La 2.0 se pensó crear para que se pudiera usar por parte de miles de usuarios. Porque lo que queríamos es que todo el mundo tuviera su software. Entonces, la versión 2.0 no tiene nada que ver con la 1.0 en cuanto a su algoritmo, en cuanto a sus prestaciones. Por eso la 2.0 está costando más de la cuenta. Porque estamos creando un bot que la gente puede personalizar desde cero hasta cien. La versión 1.0 no podías personalizarla y crear un conflicto porque cientos de usuarios a la vez haciendo las mismas operaciones no funcionan. El bot la 2.0 va a funcionar perfectamente con el tiempo. Es un producto en pleno desarrollo que nadie se crea que el bot personal va a tener fin. El bot personal nunca va a estar totalmente terminado porque siempre va a estar evolucionado. Siempre va a estar progresando. Es como el éxito. El éxito nunca termina. El éxito es un camino, no un destino. El bot el bot 2.0 nunca va a tener un destino final porque siempre va a ir evolucionando. Actualmente está en una situación muy buena. Tenemos el bot ya automático prácticamente paralelo. Solo hay que hacer una previa configuración. Pero esa configuración, esas estrategias son las que permiten que miles de bots puedan funcionar a la vez en el mismo mercado. El hecho de que tú puedas configurar tu bot de una forma y yo lo pueda configurar de otra, que tú marques unas estrategias en Binance, Bitrex y yo las marques Bitfinex, Poloniex y tú seas, tú lo hagas con Eterun Monero, yo lo hago con Lycon. Y nos garantiza de que el mercado no se sature. Exactamente. Cuando todo el mundo va a las mismas operaciones en el mismo instante que lo que pasaba en la 1.0 hay un bloqueo. Y es lo que hay por ahí en supuestos bots que andan apareciendo y empresas, todos haciendo un comunitario que lo que va a pasar es eso. Es que no tienen botes. No, ya, ya, ya. De paso. Eso no tienen ni botes. Pero realmente la 1.0 nos sirvió para conocer y para darnos cuenta de que el algoritmo teníamos que cambiar. Pero aún así nos está yendo muy bien con el community. Estamos muy satisfechos. Pero la 2.0, señores, que nadie se sature y que nadie se colapse. La 2.0 está creada para que miles de usuarios lo usen sin entrar en conflicto. O sea, Tiago, aprovechando que dices el community, a la gente que habla de que si el porcentaje de 0.53, 0.52 o lo que dé es poco diario, yo he sido trader nueve años y estar en positivo todos los días es una locura. Chicos, cuando estáis por ahí quejándose que si ahora da menos, que da menos, está en positivo día tras día. 0.53 sobre tu capital, día. 0.58. Eso nunca lo decimos. Y realmente había que recordárselo más a la gente. Pero es que yo soy trader. Es una locura. Todos los días estamos en positivo. Así sea un 0.20%. Entonces eso es así. Y nosotros sabemos, por ejemplo, la 2.0 está en desarrollo, seguirán desarrollo, seguirán desarrollo, y siquiera más desarrollo. Nunca vamos a terminar con la 2.0 de estar 100%. Pero miren, los resultados van a ir evolucionando. Ahora hay mucha gente que marca estrategias y no le funcionan. Durante dos o tres días el voto no está funcionando porque hay un problema con Bifinex. Por eso Lester está en Sofía con Pierre. Y señores, tenemos empresa para siempre. No se preocupen, para rato. Productos para rato. Tenemos un broker en el cual la corporación, tenemos todas las facilidades para que ustedes ganen dinero. Señores, la única opción es ganar. Punto, pelota, no hay más. Y el que no se lo crea no pasa nada. Que se vaya a otros poncis, que hay muchos. Y nosotros... Y disculpa si intervengo diciendo algo. Los brokers hacen aposta, te dan deslizamientos. para que los bots no funcionen. Y yo que quería trabajar en el testing del bot, del Monster Bot, me estaban dando dolores de cabeza con los deslizamientos. reduciendo todo nuestro es otra historia. Claro. Bueno, os de. Gracias. Eso justifica mucho porque el Monster también tiene un pequeño retraso, ¿verdad? Y bueno, el Pipster Pister Plus está en breve. Vamos a tener todos funcionando y una maravilla. Recordaros a todos que la licencia es que quedan solamente en 1100 licencias VIP de las 5 mil que había y que no vamos a vender ningún personal bot más una vez se terminen los VIP. Los 5 mil bots que dijimos y continuamos diciendo que estará en el mercado son 5 mil bots personales de arbitraje, de criptos, metidos en VIP. En los fuera de VIP no habrá, no tendrán personal bot y tendrán que comprar los bots de Forex y los que tengamos commodities, etcétera, al precio estipulado para la empresa pagando cada año su cuota de renovación. Y para terminar quería centrarme en algo muy importante que no debemos olvidar todos los que estamos aquí. Estamos en un mundo nuevo totalmente, totalmente nuevo. No quiero vender libros, no ganamos nada con la venta de estos libros. Todo el mundo puede comprar los libros que quieran. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. No, no he venido a hablar de mi libro. En Amazon hemos encontrado estos libros que los tenemos en la oficina, ¿verdad? En todos los mundos se los... Bueno, no se los leen porque la verdad este está espectacular. El de los criptomillonarios, yo me he leído este y este. Esto está... Criptoseguridad y los secretos de los criptomillonarios. Pero hay más. Está la fiscalidad de criptomonedas. La gente me pregunta que tengo que declarar Hacienda, que viene Hacienda y me va a bloquear. No, bueno. El futuro precio del Bitcoin, Blockchain, muy importante, la revolución de la descentralizada. Todos estos libros están en Amazon, ¿vale? Son de una editorial que se llama One Million por BTC, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí el link si queréis comprarlos porque a nosotros nos está gustando muchísimo la información que tienen estos libros. Lo único, el mensaje que quiero hacer es el siguiente, por favor, fórmense, tengan en cuenta que estamos en un mercado nuevo, que hay muchos retos, que hay muchas cosas nuevas que os van a suceder, que hay desafíos y tenéis que estar preparados. Todos y cada uno de ustedes tienen que estar preparados para tener en su móvil o en su ledger o donde sea, cientos de bitcoins o aunque sea pocas decenas de bitcoins. Pero estén preparados, por favor, entiendan lo que es lo Chain, entiendan por qué los bancos están nerviosos, entiendan por qué los gobiernos no pueden cobrar impuestos, entiendan muchas cosas con estos libros. No sé si se me va a permitir, Iván, en el chat, poner un link, pero para facilitar a la gente dónde tienen que adquirir estos libros si los quieren comprar. Hay muchos libros que hablan de criptos, muchos, estos están en español, en inglés la verdad es que no localizo, no he localizado yo editorial, en Amazon pueden encontrarlos, lo voy a poner ahora mismo en el chat si a alguien le interesa que los pueda comprar, ¿vale? No gano nada con esto, no gano nada. Solamente digo que todo lo que sea formación y aprendizaje es la única cosa que jamás te van a poder robar. Te van a poder robar el coche, te van a poder embargar la casa, te van a poder hacer lo que sea, pero tú, lo que tú has aprendido, tu conocimiento es lo único que tú te llevarás a la tumba, ¿de acuerdo? Y ahí están los libros. Gracias a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias Santi y Elías. Por supuesto, te permitimos que pongas algo en el chat. Pues bien, no mucho más que añadir, la verdad, ha sido fantástico poder contar con el corporativo al completo, con la participación de Elías, que no solo es tremendo en la creación de redes, sino en YouTube, en trading, que es súper completo. Y ahí tenemos a Lester, no sé si podéis ver la pantalla pequeñita, a Lester y Pierre, que están ahí todavía trabajando y en Bulgaria son como dos horas más. Así que son tremendos. Muchísimas gracias a Víctor Franz y Diego Felipe Fernández, que están también trabajando, como siempre, a estas horas en Sofía. Diego, me debes el vídeo, mañana el vídeo con el broker, tipo Wall Street. Vale, vale, mañana, mañana me pongo, me pongo a él. Estupendo, fantásticas noticias, voy a abrir el chat por si hubiera alguna pregunta que responder. Pienso que son noticias muy grandes, pues todo irá viniendo. No solo tenemos un fantástico corporativo que trabaja, tenemos un equipo de soporte a manos de dirección de Matías, Compliance, Alexis, staff de Personal Bot, tenemos a Lester, me gusta porque son las chicas de Matías y luego están los chicos de Lester, Tienes que estar fijado que son todo chicas en soporte, chicos en staff de Personal Bot, programación, tremendo el trabajo de programación, están trabajando en la plataforma actual, están trabajando en la V3, están trabajando en los Personal Bots, en los Bots de Forex, tremendo el equipo de programación, increíble, fantástico. Y también tenemos a nuestro fantástico departamento de Relaciones Públicas con la señorita Laura, tremenda la hora. Bien, ¿qué tenía yo algo añadido aquí para decir? Nada, simplemente antes de leer algunas preguntas, ha sido fantástico lo de la noticia del Bot de Forex, tener al equipo al staff junto a programación trabajando sobre el Personal Bot. En Discord, también fantástico, se han notado muchísimo el trabajo de los nuevos integrantes. Algunos de los clientes a veces, yo entiendo, yo entiendo, porque tal vez cada uno tiene su ritmo de trabajo, su ritmo de día, que a veces no somos conscientes de todo lo que trabaja un equipo o una empresa. Muchos de los clientes luego se dan cuenta cuando ven que, sobre todo el nuevo equipo de staff, pues está apoyando y tan directamente, incluso con zooms personales, así que es de agradecer, soporte tremendo, compliance, etcétera, todos los departamentos. Vamos a leer algunas de las preguntas que tengamos. ¿Dónde puedo dirigirme para la compra del bot? Bien, muy sencillo, lo que tienes que hacer es tener, imagino que tienes, por eso estás aquí, un back office, dirigirte a products y en products puedes seleccionar licencia VIP, porque en la actualidad, para aquella persona que compra una licencia VIP, está comprando todos los bots actuales o que están inminentemente por salir y los que van a venir. Es un megapack, no sabría cómo llamarlo, pero sin lugar a dudas, es un beneficio a corto, medio plazo y largo plazo, tremendo, porque si son como creemos que van a ser los bots, desde luego que valen mucho más que lo que cuesta una licencia VIP, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? El broker tendrá licencia FCA, obviamente Diego ahí nos tiene que echar un cable, no sé si lo tenemos todavía por aquí, Diego, bueno, voy leyendo más preguntas y me la apunto en el caso de que pueda conectarse. ¿En qué consistirá el KIC del broker? Lo desconozco, el KIC de Arvistar 2.0 pues no tendrá mucha diferencia como puede encontrar en otras plataformas de KIC. Obviamente lo mínimo mínimo que siempre se suele encontrar es un documento de identidad, es una prueba de residencia que cerciore también además que seas una persona real y posiblemente alguna selfie o alguna documentación más, pero el KIC básico es ya muy tremendamente seguro. Cierto, además con el KIC también vendrán adjuntos de blanqueo de capital, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasará con el bono 2 cuando no haya más licencias VIP a la venta? Pues no pasará nada, el bono 2 si se debe ajustar, se ajustará en la medida que sea necesario. Además, tenemos mucha cantidad de bots. No te preocupes que de alguna manera ya está pensado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Son preguntas algunas repetidas. ¿Qué cantidad de BTC se puede gestionar? Ejemplo, 10, 15, 20 BTC o más. Esa pregunta tal vez no sé si Lester nos puede responder. Con el personal bot ¿qué cantidad de BTC se puede gestionar? Ideal, 10, 15, 20 BTC etcétera. La cantidad es ilimitada, lo que cada uno vaya a tener en su exchange dependiendo de cuántos exchange vaya a operar. Si vas a operar con 2 pues a lo mejor los que te creas que puedes tener beneficio o los con los que vayas a tener beneficio. Si vas a usar 4 pues obviamente vas a necesitar más pero obviamente más oportunidades vas a tener y más dinero vas a poder generar. Eso ya depende de cada uno. Claro, ¿cuántos exchanges buenos existen? 4, 5 que se puedan trabajar bien, 10 que sean correctos, ¿cuántos pares de criptomonedas existen? Son muchos. Así que cuanta más capital vas a poder diversificar a pesar de que en un par pues no tengas un volumen como para mover un gran capital. Una, puedes mover pequeños volúmenes varias veces y aprovechar así una mejor lógica y aprovechar una profundidad en el order book para cerrar las operaciones de manera correcta y además que puedes ampliar y diversificar en diferentes pares, diferentes exchanges, diferentes estrategias así que creo que da muchísimo juego y a medida que el personal bot vaya alcanzando ese plan de ruta como muy bien hace Lester de vez en cuando pues nos da sus propios tips de estrategias, ¿no? Así que es muy, muy variable esa pregunta. Voy a bajar más abajo porque algunas personas repiten la pregunta. ¿Son headerables las licencias VIPs y las cuentas del community? Sí, lo son. María Elena, Arvistar, mira, si llevas unas semanas o unos meses como clienta de Arvistar te das cuenta, hay que reconocer los puntos buenos y también admitir los puntos malos que son tal vez los que hay que forzar o aprender. Precisamente en sus fechas tal vez no brilla por cumplirlas, pero sí que por supuesto por el trabajo y por ir cumpliendo cada uno de los detalles o incidencias o mejoras que puedan haber. Así que lo de dar fechas es un poco complejo. MonsterBot. Bien, como muy bien ha mencionado Diego, el MonsterBot se inició, de hecho el propio CEO Santifuentes, si no recuerdo mal la semana pasada inclusive la otra también, se mencionaron algunos, de hecho no se dijeron rendimientos, si recuerdo bien, básicamente como que comentaron que fue muy notable en los rendimientos del personal. pero como muy bien ha mencionado Diego, pues las particularidades o los contratiempos que en ocasiones puedan poner los brokers, pues así que en MonsterBot se darán más noticias a partir de estos días gracias a esa gran notición del broker. si alguien de la red se va ¿hay compresión? No, por el momento no hay compresión dinámica. ¿Con cuánto dinero se podrá operar en el Monster? Lo desconozco, Diego parece que no está conectado, me parecía ver que estaba charlando con alguien, pero creo que pueden ser cantidades elevadas. Preguntas relacionadas más técnicas sobre el personal bot, sabéis que hay un staff fantástico en Discord que os atenderán de la mejor manera. Josué, mejor eso preguntarlo en el staff directamente del personal bot porque ellos están todos los días trabajando con diferentes estrategias, con clientes y están muy al detalle de todo lo que sucede diariamente con el personal bot y las estrategias. Iván, ¿qué ha pasado con las tarjetas de avistar? No ha pasado nada, van a llegar y se están hasta donde yo sé, están más que impresas y están en proceso de envío. Me interesa aprender Forex a través de avistar, ¿cuáles son los requisitos? Alejandro, supongo que Diego ya nos comentará más adelante sobre esas cuestiones. se me fue hacia arriba todo el chat. No hay noticias ni hay ningún tipo de información al respecto por el momento sobre un community de Forex. Santi mencionó que se estudiaría la idea la semana pasada si no recuerdo mal y por el momento no se va a dar ninguna noticia sobre eso. Iván, para el pequeño inversor el community bot es el producto estrella de ser un club privado. Tendría que poner un límite de inversión y así no perder la emoción de ver crecer la inversión. Mira, ya lo hemos mencionado varias veces, avistar 2.0 se quiere enfocar y se está enfocando mucho en ser una software al menos la parte de la software factory en destinar a bots y demás. Entonces, el community bot se pasará a club privado se darán los requisitos y también las ventajas que puede obtener un cliente por pertenecer al community bot pero obviamente será un club privado y también requerirá ciertos requisitos para poder estar en él. Y por hoy no mucho más. ¿Cómo se distribuyen las licencias VIP? No entiendo la pregunta. Por hoy no mucho más. Creo que ha sido una llamada ¿habrá habilitaje triangular? Sí. Creo que ha sido una llamada bastante interesante. La verdad es que a mí me alegra y me gusta poder compartir esta llamada con todo el corporativo porque siempre es emocionante verlos juntos a pesar de que están trabajando y en contacto todos los días pues así que es muy bueno también que los clientes lo puedan ver. Como digo es una percepción que tiene a veces el cliente desde fuera y luego la que realmente tiene la empresa esa maquinaria de trabajo y de ilusión que todos y cada uno de los componentes aplica. Simplemente agradecer a todos los participantes en la llamada de hoy agradecer también a todos los líderes que hacen un trabajo y un apoyo día tras día a la empresa Arvistar 2.0 y tal vez no seremos la mejor empresa pero desde luego trabajamos duro cada día para que seamos una muy buena empresa y poder cumplir las expectativas de los clientes. Así que nada gracias a todo el corporativo a todos los departamentos a todos los clientes les deseo un saludo les deseo muchísimo éxito y nos vemos la semana que viene a la misma hora 8 española en esta misma sala. Un saludo y éxito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.